Buenas noches, aquí un saludo de Anastasia, la gata pitagórica, la gata informada, buenas noches a todos, estamos transmitiendo este lunes, lunes ocho de octubre, en Facebook Live, buenas noches a los que se están sumando, empezamos hoy un poco más temprano, por eso Anastasia quiso saludarlos, y ya pronto espero que esté por aquí la negra Tomasa que también de más temprano son un poquito más tranquilas. Muchas gracias, qué bueno que están aquí con nosotros, estamos iniciando una semana, estamos también en una semana muy distinta a la de hace una semana que fue de conmemoraciones de el aniversario de los cincuenta años de la matanza del dos de octubre, y que terminamos también conmocionados con esa especie de de salto al vacío de César Yañez en la publicación de la revista Hola, haciéndose pues el presuntuoso al estilo wannabe, ya no vamos a comentar ahorita más de eso, creo que el tema va a dar para más en otros momentos, por lo pronto les mando muchos saludos a quienes están sumando, a quienes están agregando a esta transmisión, a quienes nos mandan saludos desde Guadalajara, como Gerardo Robles, desde Jalapa, Sandra María del Río, desde la Ciudad de México, a Oscar Valdespino, que nos manda saludos a Anastasia y a Tomasa, saludos fraternos a todos, a María Teresa Covarrubias, buenas noches, a Verónica Ledesma, muchas gracias a todos y a todas las personas que están aquí sumándose y comentando. Vamos a hablar hoy sobre dos temas importantísimos que prácticamente cubrieron la agenda de López Obrador el día de hoy. En la mañana él grabó un video en Facebook y en YouTube y en sus redes para dar a conocer información importante sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Formalmente la etapa de información profusa en los medios de comunicación inició el día de hoy. A finales de octubre se conocerá ya el resultado a partir de una consulta que todavía no sabemos si va a ser consulta a toda la población o una especie de matriz de tres encuestadoras. Están analizando todavía esta posibilidad, pero evidentemente ya la información está circulando, las posiciones están claras, pero la información, y creo que este es el ejercicio más interesante que está sucediendo, es que estamos conociendo tripas y muchos entornos internos de el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que como sabemos se ha vuelto la especie de inversión emblema del grupo Estado de México, tan es el emblema que se va a construir en terrenos del Estado de México, en Texcoco. En alrededor de Texcoco, como ya hemos explicado, se han comprado desde hace mucho tiempo, desde hace varias décadas, incluso ilustros, se han comprado hectáreas de terreno para especular inmobiliariamente lo que compraron a un costo, pues que será de dos, cuatro pesos por metros cuadrados, ahora ya se tasa en dólares. De ese tamaño es el negocio del nuevo aeropuerto. El negocio no son los aviones, el negocio son las tierras alrededor del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pero ahora, el problema no es la tierra. El problema es si se construye en este lago o en la zona que fue el lago de Texcoco, qué consecuencias hidrológicas, medioambientales, sustentabilidad y, sobre todo, qué consecuencias económicas van a haber para la región y para el país. Los defensores de Texcoco nos siguen señalando y seguirán diciendo, que hay muchísimos estudios, hay mucha viabilidad y que, bueno, el sitio de Texcoco es uno de los ideales para la construcción de un super aeropuerto que va a durar más allá de 20 años y que va a potenciar el desarrollo de la zona oriente de la Ciudad de México y del Estado de México. Pues, por supuesto, van a hablar siempre del impulso al desarrollo económico. Los detractores están diciendo que el nuevo aeropuerto internacional de Texcoco va a costar mucho más de lo que han dicho. Y en esto tienen toda la razón. En el primer argumento del costo es ya un hecho que este nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México no va a costar los ciento sesenta y nueve mil millones de pesos que originalmente en el dos mil trece Enrique Peña Nieto dijo que iba a costar. Va a tener un costo de dos ciento ochenta y cinco mil millones de pesos. Y ahorita vamos a dimensionar la cifra. Dos, los que argumentan en contra del nuevo aeropuerto de Texcoco hablan también de un problema de fallas en las licitaciones y en la construcción están saliendo a la luz y hoy las dio a conocer López Obrador informaciones que hablan o por lo menos de información incompleta o de mentiras. El nuevo aeropuerto que se empezó a construir desde hace tres años no lleva un avance del treinta y cuatro por ciento. Tiene un avance solo del veinte por ciento. Eso lo dijo hoy López Obrador. Dos, para la construcción del nuevo aeropuerto están solicitando al presupuesto de egresos del próximo gobierno, o sea, del próximo año, que ya ejercerá el próximo gobierno, ochenta y ocho mil millones de pesos, que consisten, o que forman parte de una tercera parte de los doscientos ochenta y cinco mil millones. Quiere decir que le va a costar al presupuesto público este este nuevo aeropuerto. Tres, dicen los defensores de Texcoco que construir un aeropuerto alterno en Santa Lucía equivaldría a prácticamente una tontería porque no son compatibles un aeropuerto en Santa Lucía y otro en la Ciudad de México con la idea de mantener el aeropuerto actual, el que está en la delegación Menuziano Carranza. Pero hoy López Obrador señaló que están pendientes los resultados de una de un estudio en Francia y que desde hace tiempo ya se sabía incluso Mitre, esta empresa que es una empresa de consultora, que bueno, pues evidentemente la contratan y reciben miles de millones de dólares en los proyectos de aeropuerto de aeropuertos internacionales, en algún momento Mitre dijo también que sí había posibilidades de construcción de Santa Lucía y de coincidencia o de correlación con el aeropuerto de la Ciudad de México, pero ahora ya Mitre dice otra cosa, esta empresa. Entonces, el tercer argumento en contra es el tema del ecocidio y el tema de la afectación en una zona de reserva hidrológica del Valle de México. En ese tema, los defensores de Texcoco siguen diciendo que no hay ningún riesgo, que todo ya está planeado, ya está planificado. Ya conocemos lo que es el desarrollo depredador al estilo Estado de México. No podemos estar sentados de brazos diciendo, sí, vamos a creerles, van a invertir muchísimo porque lo que les importa es el agua. No les importa el agua, no les importa el medio ambiente, les importa la plusvalía de los terrenos alrededor del aeropuerto. En este sentido, Texcoco es un gran negocio, no un gran aeropuerto. Es un gran negocio que además es muy probable que le acabe costando mucho más al presupuesto público. Hoy López Obrador dijo también que el nuevo aeropuerto con el retraso que tiene se va a terminar hasta el 2024, no en el 2020, no en el 2023. Es decir, un sexenio completo sin nuevo aeropuerto. Entonces, este tipo de información es lo que está pues circulando y voy a poner tantito una parte de el video que López Obrador señaló y grabó hoy. También dijo que hay un grupo de empresarios como Carlos Slim y otros inversionistas que absorberían el costo si esta si esta obra se vuelve una concesión. Esto todavía no lo sabemos de cierto. Por lo menos ya se va perfilando la posibilidad de que si gana en la encuesta o en la consulta el tema del aeropuerto en Texcoco, este sea concesionado y que no le cueste al erario. En fin, eso es lo que está sucediendo. Les voy a poner una parte de esta de este mensaje que dijo López Obrador. Esto no es posible. Nosotros no podríamos financiar eso. Se hablaba de que no se iban a necesitar estos fondos. Cuando me presentaron mi dictamen, los de la comisión de nuestro gobierno, entre ellos, Carlos Urzúa, me dice, una de las ventajas que tiene la construcción del nuevo aeropuerto o continuar la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco es que esa financiación se puede concesionar. No se requiere dinero de presupuesto, que es dinero de todos los mexicanos. Entonces ahora resulta que sí, que 88 mil millones de pesos. Ahora resulta que sí, que sí se requieren 88 mil millones de pesos. Es lo que argumentó López Obrador en el video que esta mañana circuló. ¿Qué significan 88 mil millones de pesos? Vamos a compararlo y a contrastarlo con el mismo programa que el día de hoy dio a conocer López Obrador junto con la futura secretaria de Bienestar Social o secretaria de Desarrollo Social. El día de hoy presentaron un programa que se va a aplicar en los dos primeros años de gobierno para sembrar un millón de hectáreas en el país, en 19 estados, y el objetivo de este programa de sembrar un millón de hectáreas es reforestar, regenerar, restaurar y reactivar la economía de los campesinos ejidatarios del país. En este proyecto que va a empezar el próximo año, se van a, como medida preliminar, se van a sembrar 500 mil hectáreas en estados de la región sur sureste del país, como son Veracruz, Chiapas, Tabasco, una parte de Campeche y una partecita de Yucatán. Bueno, este proyecto que en dos años plantea dar empleo a 400 mil personas y que va a, o que tiene como objetivo que volvamos otra vez al campo, que se, que haya un recambio generacional en el campo, que le va a dar empleo también a técnicos sociales, técnicos productivos, a tres becarios del programa Jóvenes Construyendo al Futuro, que van a, van a participar en este, en este gran proyecto que se llama Sembrando Vida, este programa va a costar, según lo que dijo López Obrador, el día de hoy, entre 12 mil y 15 mil millones de pesos. A ver, ¿qué preferimos como mexicanos? Invertir 88 mil millones de pesos en un nuevo aeropuerto, que cuando mucho va a generar 40 mil empleos y no los va a generar de manera inmediata, sino que los va a generar de manera, pues, lenta y pausada y que está concentrado en un territorio, pues, que no es un territorio que vaya a expander el desarrollo nacional del país. O preferimos privilegiar un proyecto de un millón de hectáreas en la zona más deprimida del país, en la zona más afectada y más pobre por el abandono del campo, por el abandono de la milpa, y que además va a dar empleo a 400 mil personas, que va a restaurar la vida productiva del campo, que le va a dar una viabilidad a los propios campesinos y ejidatarios, porque en ese, a cada uno de estos ejidatarios o campesinos les va a tocar 2.5 hectáreas, les van a pagar 5 mil pesos mensuales para que sean productivos y para luego comercializar. De esas 2.5 hectáreas, una hectárea será de autoconsumo con granos, incluyendo el maíz, y 1.5 hectáreas serán de árboles maderables que pueden ser comercializados, o incluso de cacao, o incluso de café. Todo esto va a costar entre 12 mil y 15 mil millones de pesos, que constituye 6 veces menos que los 88 mil millones de pesos que tan solo para el próximo año están pidiendo para el nuevo aeropuerto. Entendemos la necesidad de un nuevo aeropuerto, sabemos la importancia de la conectividad y de un hub, y de los empleos, y la derrama económica, y todo lo que queramos, pero no, a ver, este, esto es lo interesante del día de hoy, que hay el contraste de un nuevo aeropuerto que va a costar en términos ya globales, 285 mil millones de pesos, y un proyecto que evidentemente va a necesitar del dinero público que va a costar 12 mil a 15 mil millones de pesos, pero que va a irradiar su impacto en un millón de hectáreas del país, en más de 400 mil familias, en una zona deprimidísima como es el sur sureste de México, y que además, de manera productiva, se le va a ir arrebatando el territorio al crimen organizado. Eso no lo dijeron hoy, pero eso es evidente que detrás de esta posibilidad de sembrar vida, está también la de recuperar el campo frente al narco. Entonces, de ese tamaño, es la disputa de las prioridades del país. Entonces, un nuevo aeropuerto en donde van a enriquecerse los especuladores inmobiliarios de siempre del Estado de México, y por supuesto, pues las empresas concesionarias, y las empresas que están detrás de todo esto. Pero además, hay una campaña, hay una campaña en medios que hoy la reveló López Obrador. A ver, siguen gastando dinero del erario para convencernos de que el nuevo aeropuerto es lo más importante, lo que nos deberían decir es este contraste de cifras, que prefieren 288 mil millones de pesos en un aeropuerto que va a estar hasta el 2024, o privilegiar el campo. Por supuesto que estos recursos del campo van a seguir, pero aquí el contraste que yo estoy haciendo es cómo se está manejando las prioridades del desarrollo nacional. Por eso estoy viendo los comentarios que evidentemente estamos mucho más preocupados por financiar el campo, por recuperar este campo, porque los ejidatarios y sus hijos jóvenes no salgan del campo para irse a Estados Unidos como migrantes, o para venir a las ciudades a hacer trabajos muy precarios, muy mal pagados. Es necesario un recambio generacional en el campo. Es necesario darle una viabilidad a este campo mexicano, enfrentarse a los grandes intereses de las empresas transgénicas, y por supuesto, de quienes creen que hay que sembrar muchísimas hojas de palma, que hoy lo dijeron en el evento, o simple y sencillamente dejar que los ejidatarios trabajen como peones de los narcos o de latifundistas. Es muy importante lo que el día de hoy se dio a conocer. Creo que hasta ahora es uno de los proyectos de producción y de bienestar y de desarrollo social más importantes del país. No en balde, durante la presentación del programa Sembrando Vida, el propio López Obrador señaló que se trata de uno de los programas consentidos de su gobierno y que tiene como objetivo también ser un polo de desarrollo del campo. En fin, les agradezco mucho. Estos dos son los dos temas que se plantearon el día de hoy. Me dicen Holanda gana mucho con la agricultura y también con los aeropuertos, por cierto, pero Holanda no ha abandonado ni ha privilegiado la inversión en aeropuertos. El problema será la pérdida de todo lo que hasta ahora se ha gastado en el aeropuerto de Texcoco. Me dicen sí, pero también hay que hacer una un balance de cuánto se va a perder, cien mil millones, frente a doscientos ochenta y ocho mil millones que va a costar todo o no todo es perdido si lo concesiona. Es el debate y ese es el debate que creo que debemos darnos todos los que estamos interesados en este tema a través de las redes, a través de los medios. No al nuevo aeropuerto, ahí está Santa Lucía. Pinta como un fobaproa, me dice Jesús Cardona. El campo mexicano sí y me mandan saludos desde Truxlautierrez, Tobar Ross, muchas gracias. A favor del campo, no al aeropuerto de Texcoco, Sandra María del Río, Pedro González Muziño, sembrar vida, no al cementerio. Gregorio Lozoya, espero los congresistas no incorporen, otro tipo de criterios. Félix, Eduardo, también nos manda saludos. Bloxan y Chim, Norma Salazar Pérez también apoya el campo y bueno, pues aquí estamos viendo y están aquí los comentarios. No al ecocidio, dice Verónica Ledesma, que eso es lo que también enfrentaremos frente a un proyecto como el nuevo aeropuerto de Texcoco. Saludos desde Tijuana, que también me dicen no al aeropuerto, Margea, no al aeropuerto. De los 20 aeropuertos que se construyen en el mundo, el Nain es el más caro, me dice Pedro González Muziño, por supuesto. Y bueno, ya tenemos ahí el caso del aeropuerto de Alemania, que lo suspendieron después de una consulta pública. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos mañana, que pasen una excelente semana y un abrazo a todos. Gracias.